Al amigo Edward para que compartan el match, no sé si estarán, entiendo yo que esto debe ser el primero, no me quiero ni asustar, mira porque estos dos Sí, sí, no worry, es el primero, no te preocupes, la señal se mandó en el momento justo Estamos todavía esperando ahí la transmisión de asustamentos porque tiene deshabilitado el espectador Justamente, pero bueno, vamos a esperar a ver si lo logra habilitar para que podamos ver su mano De momento empezamos la partida donde vemos que Hisoka tiene una mano inicial muy buena, muy sólida Empezando ahí, ese desechar constante Desoyamentes no se queda atrás Yo creo que de cara a lo que viene, Hisoka no creo que esté contento, por lo menos con esas dos venganzas ahí y esa atrocidad en mano Es que es una mano pesada, sí, muy pesada esa mano Total, total, total Estaba hablando y estaba muteado Ahí está, ya hacía yo que, ¿qué es lo que le pasa a Edward? ¿Se nos durmió? Yo también Yo quería terminar de acomodar lo del streaming y dije, lo dejo a Edward un cachito Perdón, me borrí Pero aquí estamos con este deck bastante Ahora sí, lo dejo a ustedes Y buenas noches Perfecto, perfecto, pues listo Edward, aquí estamos otra vez Y vemos como tiene una mano muy trabada, muy muy trabada nuestro compañero Hisoka Pero se va a poder defender de esa Gwen fácilmente A veces no poderte quitar a Gwen es lo peor, lo peor totalmente Al cementerio es a Gwen, Ernie Al cementerio, pero mira cómo va a generar recursos en base a esta muerte bastante importante Desoyamentes siempre optimitando recursos Por algo excesivamente Y esto es un clásico, Ernie Un Hisoka contra Desoyamentes Y mira que dejamos abiertos este deck Un clásico total Pero fíjate que el problema de esto es el hecho de que Tiene un momentum más agresivo ahorita de Suyamentes Y Hisoka apenas si tiene con qué defenderse Imagínate, está perdiendo una de sus unidades más importantes Que es el Escarabajo El cual lo quieres mantener vivo lo más posible Para que pueda ir desechando constantemente Pero vamos a ver si es suficiente para poder aguantar Vemos que está recibiendo daño pero se está curando Efectivamente y tenemos que tenemos otro bichito Seguí vivo Y mira que tenemos este bicho bastante pesado Este 4-3 Ernie es un bicho que es bastante molesto Y se viene el segundo Y se viene el segundo Y no olvidemos que si estos bichos mueren Se va un endeble a la mano Y te hace que ya no bloquees Ernie Esto es un bicho bastante, bastante molesto Y Hisoka Veamos cómo va a reaccionar a esto Porque me intriga mucho esta mano bastante briqueada que tiene Y fíjate que es un dilema el matarlos o no Pero ahí vemos que tiene la respuesta Y Hisoka Desintegrar o aniquilar esos Esos Resucitados Renacidos Es la clave para poder Salvarte de Este efecto de no poder bloquear Y que ese endeble no regrese a la mano Que un Harrowing No te elimine tu unidad ¿Verdad? Entonces vamos a ver si con eso basta Si con eso es suficiente Pero ahí está Inicia con Un armamento en una dañita Porque lo que quiere es cerrar rápido Desobviamente eso Tiene que cerrar rápido la partida No puede dejarlo entrar a Deep Una vez que entra a Deep Las cosas se pueden complicar Y mira esto Por desintegrar La arañita para eliminar el armamento Quiere sacarse el armamento de encima también Es que yo no sé qué pasa por la mente De Hisoka te lo juro Es que ese muchacho Yo no sé qué piensa a veces Pero mira que le salen las jugadas Vamos a ver cómo Y es que fíjate que No está tan mal la jugada bro Lo salvó Desobviamente lo salvó de una u otra forma Así es Pero no salvando El armamento Clave Sí Si vendió o no Vamos a salvar esa armadura Ernie Si no más son mis cuentas Tenemos 10 de daño por parte de Desoyamentes Un poquito más Por el consagrar Si no me equivoco Creo que son 11 de daño Si no me equivoco Cuánto llega a tener Desoyamentes de momento Pero esto Está pintando muy mal Para Hisoka Es que Una mano tan briqueada Tan Tan difícil Para poder lidiar Contra una mano Que le salió Justo lo que necesitaba Está a nada De cerrar la partida Es obviamente Efectivamente Ernie Y que te puedo decir Si este es un deck Como lo dije hace rato Bastante molesto Que no va conmigo No me gusta Que me lo jueguen En contra Ni mucho menos Con un deck Que es bastante lento Y aparte Que es un deck Que se te acaba de briquear Ernie Como va a poder jugar Hisoka De esa manera Aquí la única forma Mira Siento yo Que lo que puede optar Es Utilizar El lamento Para tratar De limpiar O al menos Que la mesa Este un poquito herida Verdad En este momento Esperar al siguiente ataque Y tratar de controlar Las unidades Por ahí Verdad Consiguiendo pues Los drenar La venganza Optimizando esas Esos hechizos Que tiene en su mano Tal vez Se logra salvar Del siguiente ataque El cual Está complicado De salvarse Pero Tiene todavía La posibilidad Claro También recordemos Que es un deck Que no tiene Forma De poder salvar A sus unidades Que una vez Que mueren Se mueren Definitivamente Y vamos a ver Cómo va a reaccionar Hisoka Porque tenemos Seis de maná Exactamente Para esa venganza Que yo le puse Ojo Nombre Y apellido A esas bailarinas Si No podía dejarla No podía dejarla Que esa bailarina Haga lo suyo Porque Eso cierra la partida Porque iba a salir Gwen Iba a salir Gwen Y no valía la pena Que eso sucediera Así es Ernie Pero se nos viene Un ataque bastante fuerte Y no olvidemos Que únicamente Puede bloquear Una unidad Por parte De Hisoka Y tenemos un daño Bastante brutal Y creo que ya No hay recursos Ernie Pero como te digo Si los tiene Porque tiene El lamento Que lo va a curar ¿Verdad? Mira el lamento Ahí Ahí está Se queda Se queda más bien A uno más de vida Como te lo mencionaba Optimizando bien Esos recursos Se logra salvar Definitivamente Ernie Una pregunta ¿Tienes fe en el DIT? Pues Mira Como lo veo En este momento Yo Me voy Por el Red Gwen Me voy por el Red Gwen Porque no veo Yo la salida Que pueda tener Hisoka Para poder Detener Todo Toda la agresividad Que está teniendo Ahorita De suya mentes Así es Es bastante Difícil Y fíjate Que tenemos Ya el Nautilus Pero únicamente Nos falta algo Muy importante Ernie En esta ronda Bastante larga Ya Por favor Ya Métese Ese deck Bajo el agua Mijo Por favor Porque si no Te va a pasar Arrollando ese toro rojo Por la cola Ahora sí Vamos a ver Es que no hay No hay forma Edward No hay forma O sea Si lo ponemos En perspectiva Tiene tres unidades Dos unidades En su mano No ha entrado A Deep Creo que la única Salvación de Hisoka Es que logre Bajar ese Nautilus Y lograr Utilizar La atrocidad En él Para el nexo ¿Verdad? Eso es La clave La clave La única cosa Que lo puede salvar En este momento Pero Tenemos que tener en cuenta Que Tiene que entrar A Deep Y le hace falta Todavía Para lograr entrar Y ese es el problema Principal Pero tenemos Este Ahí está Yo creo que Yo creo que Si Edward Como tú lo dijiste Hay que tener fe En el Deep Hay que tener fe En el Deep Yo te lo dije ¿Sabes por qué No se ha rendido? Fíjate que yo Cuando En el interior Taque Yo creí Que ya estaba muerto Pero cuando vi Las cartas Dije Estamos en ronda Muy alta Acaba de tirar Fichas bastante buenas Este acelerador Acaba de ver Morir dos unidades Yo creo que Estamos cerca de Deep Y tenemos Esta atrocidad Bernie Bastante sabrosa Y aparte Que este elusivo Va a golpear Bastante fuerte Al nexo Y nos va a robar Un recurso más Bastante valioso Y vamos a ver Cómo está Y yo creo que Si esto ya es GG Porque No me explicó Otra forma Que tenga El Red Gwen De matar Ese Nautilus Pregunta seria Porque se me olvidó ¿Tenemos venganza Por parte De Desoyamente? Pues No Es un Red Gwen Tradicional Donde no lleva Venganza Entonces Estoy más que seguro Como ves Ahí lleva dos Parvadas Para tratar De cerrarle El chance La oportunidad Acaba de usar Sus únicas Dos cartas De chupar vida Tres cartas Perdón El absorber Este de coste uno Entonces No hay forma De que salga De esta Estoy Así es Yo estoy Yo estoy Viendo Como El Deep Nunca te falla Y cuando Lo manejas Correctamente Aquí vemos Que te puede Dar las partidas Totalmente Y es que También Esa atrocidad Aunque fue Brickeado Al inicio Fue el que Terminó Dando la partida Básicamente Así es Ahí está Es un deck Que se basa Básicamente En esperar Esperar Y ser pacientes Y lograr Llegar a esos Trece De salud Para poder Cerrar Se lleva La primera Hisoka Donde Deep Siempre Es un deck De confianza Y Hisoka Confía en él Y lo maneja No se rinde Y nos demuestra Que se puede Ganar hasta el final Que partida Que partida Que partida Increíble Amigo Terrible Así arrancamos Así de duro Donde Desoyamentes Lo tuvo todo Y lo perdió En el último minuto Oigan Pero A ver Es su main ¿Qué pasa Con Desoyamentes? ¿Cómo deja Libre Deep? No, no Hay que ver Que le baneó Bro Para mí Desoyamentes Para mí Desoyamentes Le sacó El Víctor A Felios Si el Víctor A Felios Es complicado En esta situación En esta situación Le sacase El Víctor A Felios De acá La China Les dejo Les dejo La próxima Pero Miren A ver Que le baneó Vamos a ver Que le dije No Le baneó Le dije Que era el otro Bastante peligroso Le baneó El Leona Así es El Leona Demacia Le baneó Aurelion Aurelion Con Zoe Bastante peligroso Ernie Otra partida Donde se nos va a alargar Un poco Donde va a ser un poquito Larga Pero El control Es siempre interesante De ver Porque hasta el final Es cuando se terminan De dar las partidas Vamos a ver El espectáculo Que nos trae Este deck De A Felios Con esa gran skin De Pulso de Fuego Ernie Me gustaría escuchar Tu pensamiento Tu forma De ver esta partida Porque según yo Tenemos un deck Por parte de De Soyamentes Bastante control Y como dices tú De bastante paciencia Y de parte de Hisoka También tenemos un deck De control Pero que es Midrange Pues te voy a contar Algo Como lo veo yo Yo siento que Si De Soyamentes Logra conseguir Un ramp Rápido Y efectivo Se puede llevar La partida Sin embargo Si no lo consigue Rápido Si no empieza A hacer ese ramp Rápido Entonces Lo más probable Es que A Felios Se termine Llevando el control Total de la partida Y aquí vemos Que ya Están El rostro De los antiguos Para empezar A hacer ese ramp Y ojito Que el hechizo De Targón Coste 7 Es clave Para matar A Tryndamere Que es Desintegrar Es aniquilar Lo que significa eso Otro Aniquilar Con este control Que nos trajo Hisoka Tuvo unos Buenísimos Highrolls De inicio O sea Ya inició Muy bien Muy bien Y lo va a tener Muy complicado ¿Pero qué? Porque imagínate Imagínate Que viene Y logras llegar A los 12 De maná Para tirar El FTR Sacas a Tryndamere Sacas a Trundle Te sacan Un cometa Y te sacan El golpe celestial De Kale Y ya Ya se acabó Se acabó Ya no tienes Tu FTR Por casi El mismo coste ¿Verdad? Entonces Yo creo Que teniendo Y guardando Bien Esas cartas Esos dos Eliminadores Hisoka Se puede llevar Esta partida No me confiaría Mucho Ernie Porque también Recuerda Que tenemos Esta ruina Por parte De Soyamentes Y aparte Que es un deck Que también Es cierto Que puede basarse Únicamente En el field De rush Pero también Te puede hacer Un daño Bastante brutal No únicamente Con el field De rush Porque es un deck Bastante sólido A mi parecer El cual No únicamente Tiene una forma De win rate Que sería El field De rush Pero Es verdad Lo que dices Que este control Que actualmente Obtiene Hisoka Es bastante Potente Y a lo mejor Podría decir Que tiene atado De manos A eso Yamentes Y que es De ser Para nada Y ahí La clave Está En tener La La atrocidad Para tratar De cerrar ¿Verdad? Por parte De solamentes Cuando le encadenen El desintegrar Puede Tratar de golpear Ese nexo Pero está complicado Por cómo se están dando Las cosas Así es Tendría que Hisoka Que quedar Cero de maná Para que él Pudiera tirar Un field De rush Limpio De maná Y yo creo Que Hisoka No va a bajar De maná A Ernie Una vez Que él sepa Que puede estar Rango De field De rush Así es No tira Y afloja Ernie Así es Yo siento Que esto Está Va a estar Largo Va a estar Pesadito Porque se van A estar Midiendo Las decisiones Y aquí Vemos El ramp Que te comentaba Ahí empieza El primer Hechizo Para rampear Muy fuerte Y vamos a ver Si le tira El field A rush Ahí está El 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 Problema De los Viajeros Apáticos Los odiosos Que son Y lo mucho Que pueden hacerle Counter a un mazo Como el De desollamentos Porque es fácil De leer Lo que tiene ¿Verdad? Es fácil De saber Que él va a tener Un Field De rush Puede tener Un trindamer Son demasiadas cartas De coste alto Que pueden llegar A tener Entonces Simplemente Es fácil De tirar Un viajero Apático Y golpear Justo lo que queremos Tirarle Y descartarle Así es No sabes Cómo me gustaría Poder ver La mano De Gizó De De Soya Mendes Te lo juro Y ya la vamos A poder ver Y ya la vamos A poder ver Porque Gizó De Soya Mendes Ya nos habilitó El espectador Entonces ya les voy a poder Ya les voy a poder Transmitir Ahorita mismo Ahí para que el Boric nos De su apoyo Con esa parte De técnica Cuando sea Justo Ahí está Ya estamos viendo La mano De De Soya Mendes Uy 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 Pero viene Este trindle Ya por fin Al campo Pero en ficha De ataque Por parte De Gizó Y vamos a ver Cómo reacciona Porque tiene una mano Bastante interesante Ernie a mi parecer Y puede a lo mejor Darle la vuelta No simplemente Con un field de rush Porque tenemos Este hechizo De coste 9 Que va a mandar A tumba helada A todo el mar A toda la mesa Perdón De Gizó Basta Así es Así es De la partida Está complicado Todo esto Está Está Difícil de ver Quién va a ganar Cualquiera La puede ganar Ernie Cualquiera Pero mira algo Tenemos A la La errante La coste 10 Que esa es Peligrosísima Para poder cerrar Partidas Porque puede Venir y romperle Todas las oportunidades De tener Mesa A nuestro amigo Hisoka Pero ahí vemos Que Trundle Ya empieza a subir De nivel Ya se viene Entonces El level up Con esa skin Hermosísima La skin Del pilar También ahí Muy disfrutable Ver estos Cosméticos En nuestros compañeros Tanto el de Afelios Como el de Trundle Actualmente En el campo Y es lo que te decía Ahí va la primera Se decide ya De una Hisoka Que es momento De detener A ese Trundle ¿Verdad? Y pues bueno Me elimina esa Trundle Vamos a bajar Un Trindamer ¿Verdad? Y el Trindamer Seguramente Se va a ir Más adelante Más adelante Pero aquí vemos Que el Afelios Ya va A morir De ese Golpetazo Y no te olvides También que la siguiente Ronda Es de 10 Y viene ese bicho Que acabas de mencionar De coste 10 De los errantes Esos Y va a Vanter Un buen Guantazo A todos Esos que están Allá abajo Le va a quitar Toda la defensa Toda la defensa Y es Uy mira que carta Bien a salir Y fíjate que es lo que yo te decía Eso está bastante bueno Porque eso puede matar A Trindamer Fácilmente Silenciándolo Con el amanecer Es que te digo Eso Con tira Afloja Tira Y afloja Y mira Fíjate que Hay una cuestión Volviendo otra vez A la catástrofe Una catástrofe Se pasa por encima A Trindamel A Trunder A todos Facilísimo Son 30 de ataque Pero Vamos a ver ya A él Al errante Destruyendo Desintegrando Aniquilando Ese mazo Completo Esa mesa Y él se queda también Por supuesto Solo con una unidad Y ahí viene Ok Lo reservó Lo guardó bastante bien Ese crescendo Para poder Tener un bloqueador Eh A futuro Muy Muy planificado Eh La decisión Ahí de De Hisoka El cual ahora va Tengo entendido yo Destruir Ya esa Esa unidad De coste 10 ¿No? Así es Y ya se viene Trindamel A la mesa Y también Se viene La aniquilada Es que te estoy diciendo Que esto es un tira Ya floja Es Tú bajas Yo ataco Tú bajas Yo ataco Pero esta vez No tiene respuesta Hisoka Para poder matar Ese errante Yo no sé muy bien Cómo le vaya a hacer Cómo vaya a ser La jugada Pero yo Ernie Inclino esto Del lado De estos Es de solamente Es probable Es bastante probable Porque hay un segundo Trundel también Ahí Y listo Para bajar Le dio la partida Ese errante Sí Y solo lleva Una copia La única copia Que lleva Le dio la partida Básicamente Ahora También podría utilizar La tumba helada Exactamente Estaba pensando Lo mismo que tú Vamos a ver La tumba helada Le puede cerrar Pero mejor dice No Vámonos a bajar A nuestro amigo El troll A nuestro Trundel Queridísimo Así es Y todavía tenemos Esto celar Este hechizo En ráfaga De coste 5 Que él A dos A dos Enemigos Y puede defender Bastante fácil Sin riesgo De poder perder Ninguna unidad Pero no creo Que Uy Estás viendo Y mira Esta Esta decisión Está difícil Porque puedes Optar por una eliminación Como la que te da La supernova O Definitivamente Irte por el coste 10 Y se va por el coste 10 Así es Decide de una Irse por ese coste 10 Víctor Sube el nivel Lo que significa Que tienen Las creaciones Al campo Más baratas Es don víctor Ya Es don víctor Ya es don víctor Primero Y ahí Como le redujo A 9 El El Esa unidad De coste 10 Y ya va a poder Bajar en el siguiente Turno Así es Pero en el siguiente Turno Se nos viene Pilar Y esta vez Si lo va a poder Ver Trondel Y va a poder Evolucionar Y Ernie Que mala suerte Que haya perdido El film de Rush El primero Y que no le haya salido Todavía Otro film de Rush A la mano Es bastante triste De que no tenga Esta forma De poder Generar esos recursos Que a lo mejor Hisoka puede generar Un poco más rápido Así es Y vemos que ya Llega entonces El pilar A bajar Y lo que quiere Es obviamente Es cerrar partida Y anda buscando La forma Entonces se viene Ya la avalancha Para intentarlo Pero No Hisoka Dice Mi cabrita Se queda Porque se queda No puede Morir tan fácilmente Lo que quiere Es golpearlo Con todo Siento yo Edward Que el golpe No sea en vano Pero mira Que se viene Este bicho Y Ernic Tenemos Esta carta En ráfaga Que va a reducir En uno Ese Mystic Shot Que puede ser Clave Para poder levantar Esta parte No Ese coste cero No reduce El Mystic Shot Ese solo Recuerda Es para los De anochecer Que troleado Me troleé Solito Pero no te preocupes Que aquí estoy yo Para Para decírtelo Y pues Yo creo que aquí Se viene Un ataque Sólido No letal Trundela Victor Si Letal Vamos a ver No Yo digo que es letal Porque ya se queda Sin recursos Se va a quedar Sin recursos Si Pero se viene El corazón De las cartas El corazón Se viene El helar Se viene el helar Para Para ambas unidades Por supuesto Ahí Mantiene su mesa Sin problemas Golpea con esos Nueve de daño De trundle Haciendo siete Al nexo Se nos va Victor Se va La unidad Esta Se me olvida Siempre su nombre Que parece El Baron Nashor Pero Hecho carta Y ahora Si ya no veo Yo Ya no veo Yo forma De que esto Se Se dé bien A cabo Vamos a ver Yo creo que aquí Voy a buscar Generar Más recursos Y con recursos Esta vez Voy a buscar Algún bloqueador Que a lo mejor Pueda brindarle Algo Pero dudo mucho Ernie Que también se pueda Ok Aquí pues La estrategia es correcta Porque Le reduce Tanto El siguiente Ataque Limitando Lo que puede Llegar a ser Y de paso Pues Aferio sude Nivel Y va a poder Invocar Una unidad También Bastante Bastante Hermosa La decisión Tienes toda La razón Que pueda Bloquear Para que En el siguiente Turno Todavía pueda Ver El sol Todavía Un ratito Y habrá Que ver Porque Yo lo que Asumo Que va a ser Hisoka Es Tratar de Baitear A que bloquee Con Trundle A este A Felios Y al baitearlo El que bloquee Con Trundle Lo que va a lograr Es No Se muere A Felios Ya Ya se muere A Felios Porque Ahí está La que observa La coste 8 Que hace 3 de daño A todo Y ya Y esto es GG para Desayamente Ya ahora No creo Que haya Forma alguna Siquiera Ahí está Se rinde Ya sabe Que ya no hay Nada que hacer Verdad Ya era Un momento Justo para La rendición Totalmente Recapitulamos Ernie Entonces El baño Sería El de Bain Con Con Queen Queen Y la otra Que me acuerdo Este Y el otro Que se baño Fue el Leona Si Bain Queen Y Leona Aurelio Sol Fueron Los baneos Si Si Bastante Interesante Los baneos Y se Nos vamos A tercera Partida Verdad El desempate Yo acá Estoy sorprendido Todavía O sea Díganme Usted Que quiere Que hagamos Arrancamos Con la Con la Otra Partida Ya están Ya están Directamente A ver Quien se Lleva La victoria Es Red Gwen Contra Aphelios Victor Vamos a ver Si los Celestiales Van a poder Reventar Esta Partida Vamos a ver Como se va A desarrollar Esto Tenemos Harrowing En la Mano Mi querido Ernie Y tenemos Victor Del otro Lado También Tenemos Y Y la Agresividad Empieza Y la Agresividad Tenemos A Gwen Y es Gwen Gwen Tenemos Un armero Si la Gwen Con Skin Es que Aquí Hay un Desfile De 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 Skins Por Que sea Que sea Como sea Son Los Que nos Ayudan A Mejorar Como Jugadores Y Precisamente De ahí Nos llevamos Los Cosméticos Bonitos Y es Lo que Está Pasando Justamente En Esta Partida Vemos Tiene Un 01 Yo Creo Que Si Tiene Una Mano Bastante Interesante Mira Vamos A Robar Carta Uy Que Buena Carta Para Este El Viajero Apático Va A Matar O Destruir Ese Harrowing Le Va A Limitar Mucho Ese Harrowing Ernie Déjame Decirte Que Se Vienen Unas Manos Bastante Interesantes Porque Hizoka Siento Que Tiene Este Control De Mesa Ahorita Baja Este Coste Cuatro Y Que Le Decimos Adiós Al Harrowing Pero No No Lo Baja Todavía Mira Lo Está Guardando Dice Mejor Me Bajo A Mi Víctor Primero Que Empiece A Crecer Que Empiece A Ser Grande Y Fuerte Antes De Hacer Cualquier Cosa Total La Cabra Va A Defender Cabra Tendría Que Intercambiarse Por Una De Las Unidades Ahí Está Y Solo Va A Perder Seis De Salud Imagina Cerny Que Se Viniese Un Escudo Ante Hechizo Para El Víctor Así 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 De Primeras Un Escudo Ante Hechizo Ahorita Que Lo Gane Lo Necesita Lo Necesita O Se Tenia Que Sacar La Manta De Protección No Los Colmillos Pero Vamos A Ver Porque También Tiene Este Curar Ernie Puede Puede Quitarse Ese Hechizo Ese Si Se Puede Quitar La Parvada Si Así Es Puede Gastarse Esa Parvada Habrá Que Ver Que Es Lo Que Hace Primero Claro Va A Buscar Otra Pal Escudo Otra Pal Pal Clave Correcto Ahí Está Ahí Está Cayó En La Trampa Justamente De Soy Amentes Se Lo Puso Ahí En Bandeja De Plata Le Dijo Aquí Está Aquí Está Mi Curación Mírame Esto Es Lo Que Yo Estaba Esperando Que Lo Utilizaras Y Cayó Y Ahí Está El Escudo Antihechizo No Te Creo Es Que Es Increíble Increíble Porque También Tenemos Este Hechizo De Coste 5 Que Se Va A Venir La Siguiente Ronda Y También Ese Hito Que No Va A Dudar Nada Porque Tenemos Estas Reliquias De Coste 1 Que Va A Generar Este Hechizo Coste 3 Y Le Vamos A Decir Adiós También A A A A A Estructura Como Vemos Que No Atacó No Atacó Isoca Con Víctor Decidió Guardárselo Dice No Mejor Nos Vamos Por El Control Y Aquí Está El Control Directo Para Esa Gwen Que Se Vaya Al Cementerio A La Muerte Total Pero Siempre No Ni Siquiera Dio Consagrar Bro Porque La Silencia Muy Cierto Muy Cierto Así Es Pero Todavía Tenemos Este Harrowing El Harrowing Vamos A ver Si Harrowing Le Da Lo Que Necesita Pero Ahorita Mismo Se Viene Un Ataque Potente Un Ataque Tan Sólido Que Que Hizoka Tiene Que Bloquearlo O O Tiene Que Hacer Algo Y Tiene Tanto Aferros Tiene También No La Verdad Que Está Bien Posicionado Diría Yo Hizoka Todavía Y El Que Si Siento Que Está Contra Las Cuerdas Es De Sollamente Ya El Hecho De Que Le Hayan Quitado Esa Gwen Le Afectó Muchísimo Muchísimo Así Es Y Puede Bloquear Tranquilamente Con Víctor Porque Recuerda Que Tiene Este Escudo Ante Hechizo Que Lo Va A Proteger Únicamente Está Una Carta Y Soka Está A Bajar Ese Monstrito Que Está Regañando A Su Hermanita De Coste 4 Que Le Va A Quitar Ese Harwin Y Lo Va A Mandar A La Basura Al Cementerio Otro Otro Núcleo Y A ver Si Le Saca El Robo De Vida Que Tanto Necesita No Hay Robo De Vida Pero Hay Dureza La Dureza Muy Sólida También Muy fuerte Este Hechizo De Coste 5 En Ráfaga Ernie Que También Es Bastante Importante Va A Curar Al Nexo Puede Curar Al Víctor Tiene Endeble Claro Que Si Tiene Endeble Como Como Veo Ya Esto Se Le Acaba De Descontrolar La Partida De Sollamente Ya Y Ahorita Está En Una Zona De Confort Ya Hisoka Tiene Como Curarse Próximamente ¿Verdad? Entonces Ya Ahorita Después De Que Víctor No Mueve Después De Todos Los Intentos Que Se Hicieron Para Matarlo Y Sigue Con Vida Es Probablemente Que Ya Se Esté Acabando La Partida No Es Que Ya Se Está Acabando Es Que Tan Tan Acabó Dijeron Por Acá En México Tan Tan Porque Se Va Ese Hito Como Te Lo Mencione Hace Rato Se Va Ese Control En Mano Aparte De Esta Curación Y Este Hechizo Generado Este De Coste 6 Y Se Viene Otro Núcleo Uy Mira También Le Salió Mira Esa Gwen Pero No Creo Que Le Sirva Tanto Vamos A ver Es Que Lo Que Ocupa Es Un Poder Básicamente Si Llegar A Robar Poder Tal Vez De Esa Manera Puede Llegar A Generar Una Amenaza De Soya Mentes Ya La Mano Ya La Mesa Osea Solo Veamos El Value El Value Que Tiene Hisoka En Su Mano No Tiene Nombre Es Demasiado Bueno Lo Que Tiene En Comparación A Lo Que Tiene Soya Mentes Que Básicamente Lo Que Tiene Es Mesa Solo Tiene Tres Unidades Y Un Campeón Y No Creo Que Sea Suficiente Para Poder Cerrar La Partida Lastimosamente Solo Tiene Que Atacar Hisoka Una Vez Más Con Víctor Hacer Un Ataque Y Vean Vamos A Ver Déjame Re Plantearte Porque También Se Vienen Dos Tres Unidades A Golpear El Nexo Y Hisoka Pues Si Está En Una Zona De Confort Pero Pues También Como Que Hay Esperanza Al Corazón De Las Cartas Por Parte De Soya Mentes En La Siguiente Ronda Pueda Bajar No Se Una Atracidad O Algo Porque Hisoka Tiene Que Dejar Pasar Uno O Muere Su Victor Entonces Tenemos Esas Aunque Ya No Ya No Ya No Porque Ya No Muere Su Victor Por La Dureza Acaba De Subir Los Nivels Se Ponen Tres Ya Las Cosas Pueden Empezar A Vuelta La Verdad Ahora Necesita Que Un Coste Cuatro Cuatro De Daño Es El Quien Lo Golpee E Igual Va A Poder Bloquear De Una U Otra Forma Ya Como Lo Veo Solo Tenemos Que Esperar Porque Esta Partida Se Está Terminando De Resolver Solita Ahí Están Los Bloqueos Eran Obvios Los Bloqueos Ahí Está Como Te Decía Un Coste Tres Subió De Nivel Victor Haciendo Que Se Vuelva Más Fuerte Con Más Salud Con El Escudo Antiechizo Que Lo Protege El Usivo Y Ya Solo Tiene Que Atacar Y Ya Eso Es Todo Lo Que Tiene Que Hizoka Y Se Lleva El Set Dos De Tres Ahí Está Solo Como Para Enseñarle Mira Yo Tenía Como Cuidarme No No Tenía Siquiera Una Oportunidad Y Fíjate Que Los Nexos Se Ponen Parejos 12 12 Se Pusieron 12 12 Porque Saben La Calidad De Rivales Que Tenían Enfrente Los Nexos Sabían Que Esto Era Algo Muy Difícil De Dorar Y Hisoka Se Lleva La Victoria De Este Grupo De Los Top Venciendo Adesoriamente El Borny Que Te Parecieron Estas Partidas Cuéntame Yo Con Mi Vasito Tranquilito Acá Disfruto La Terrible Lo Que Estás Jugando De